¡Hey Higgins! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo te va, mijo. Bien, vamos a seguir al capítulo 22 de la serie de Minecraft. Y vamos a grabar dentro de... 3, 2, 1... Y un jugador. ¡Click! Y ¡Click! Leyendo datos. Manivela, manivela ese... A ese ordenador. Como buenas noticias, estuve ordenando la casa del... Terminando la casa de Adriana, poniendo el techo, nada que no... No sea del otro mundo. Para tener listo el video número 22, que lo iba a hacer mañana, pero... Como no tengo sueño. Y gracias a que sucedió algo maravilloso, mientras que yo retiraba... Yo retiré el... El tapón que tenía acá arriba para que siguieran cayendo los panas aquí. Y mira, ahí hay unas patitas... Que parece que es otro... Zombie aldeano. Entonces lo que vamos a hacer es... ¡Ah! ¡Capturarlo! Vamos a limpiarlo. A ver... Estaba ordenando por aquí. Y bueno, ya tapó ahí arriba. Este orden... Este orden... Me tiene... Vamos a hacernos... Vamos a ir guardando poco a poco, ordenadamente. No tengo aquí otro arco. Así que... Aquí tenemos hilo para hacernos... ¿O no? No nuevo. Entonces aquí... Ponemos... Está ordenado todo eso. Mira, allí puse el techo. Ahí está el aldeano. Los aldeanos abren puertas. Así que no sirve de que yo ponga puertas. Y nada de eso. Porque se va a escapar. Y no quiero que se vaya a otro lado el pobre... A mi chica que se llama Eva. Creo que es una muchacha. Por eso no quería ir a la cama rápido conmigo. Como que me conocía. Dice... Yo te conozco... Yo te conozco, Rastafario. Vamos con esas 54. Eso por si acaso vamos a comer. Vamos con esas 54... Flechas. Y vamos a hacernos un arco. Porque vamos a matar a todos los... A todos estos manes. Vamos a aprovechar un poquito esto. Ahí. No queremos darle al aldeano. Así que... Montería. Lo que más miedo tengo son los... Creepers. Son los Creepers. Y esta parece una bruja. Ah, eran un zombie apenas. Y ahí está otro aldeano amigo. Si es otro aldeano. Tenemos doble Creepers ahí. Que están ahí molestando. Y ahí tenemos el aldeano. ¿Listo? Vamos a acercarnos a coger todos los... Los ítems que quedaron ahí. Y... Lo vamos a convertir. Ya tiene pareja. Ya no va a estar solito ahí. Nuestra amiga. Está muy triste ahí. Dice que está muy sola. Que está muy triste y sola. Ahora vamos a hacerle una camita también. A ella. Una. Dos. Y tres. A ver. Vamos a ponerle su camita allí. O sea, para su camita allí. No sé. Creo que aquí se me va a perder. Creo que tengo demasiados cofres. Y eso hace que esto no vaya fluido. A ver. Vámonos aquí. Tengo un lag fantástico. No sé. ¿De qué me vamos a poner esto? La lana. Vamos a ver si es que estoy grabando. Porque falta vez de que no. Sí estoy grabando. Sí. Ahí hubo un desfase. Un desfase. No hubo un desfase. A ver. No puse pausa. Así que no hay desfase. Listo. Sí estoy grabando. Entonces aquí tengo otro aldeano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a dejar estas cosas que no vamos a usar por el momento. Porque tengo un lag terrible. No sé a qué se deba. Puede ser que existan demasiados mobs. Bueno. Vamos a dejarlo todo en el último cofre. Luego lo... Yo vendré y lo arreglaré. Para que todo este sea. En un solo sitio. Nomás me quedo con la comida del zombie. Para... Ahí está Adam. Y ahí ya está Eva. Entonces nos vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Pues la poción y la manzana de oro. Ya la tenemos. Y se lo vamos a dar. Y vamos a irnos a buscar ya tierra. Ya tierra. Creo que... Wow. Por acá. A ver aquí. Necesitamos... El balde. Y... Vamos a tomar agua. ¿Para qué quieres agua? Ay, perdón. La... La... La poción. La poción. La poción. Tenemos una poción. Y... ¿Dónde estás? Manzanas de oro. ¿Quién están? Acá la... ¿Dónde están? Tengo todo arregado. Tengo que arreglar. La limón. Yo creo que... Acá no esté ese... ¿Dónde está la manzana dorada? Creo que... Creo que está arriba. Si no... Me equivoco. Debe de estar arriba. Y si no... Aquí no está. Acá tampoco. Quiero llevarme a esas situaciones. ¿Por qué no está aquí? Entonces debe de estar aquí. La manzanita. No. No hay la manzana aquí. Voy a llevar esto. Para ponerla. Uy. Antes de que... Desapareca. Tengo cuatro. Les voy a poner aquí. Listo. Me voy a llevar una granja. Vamos. Perfecto. La escalera no me deja bajar. Bueno. ¿Dónde estás, manzana de oro? ¿Qué te has hecho? Lo vamos a buscar hasta encontrarla. Yo sé que teníamos una manzana de oro. Y ahora no la hallamos. Demasiados cofres vacíos. Que los vamos a tener que retirar. Porque esto me come tiempo. Revisar aquí. No hay. Y reviso nuevamente. No hay. Bueno. Nos vamos a buscar en el único lugar que no hemos buscado. Que son los cofres de arriba. De acá al lado. Pero yo tenía las manzanas de oro, muchachos. Aquí no hay. Aquí no hay. Manzana de oro. Necesito una manzana de oro. ¿Oro tengo? Sí, tengo ahí. ¿Dónde los piglins? Pero manzanas no. A ver. Primero. En ese primer cofre pongo todo esto. Cuidado que no suceda algo con esto. ¿Dónde está nuestra manzana de oro? Nuestra manzana de oro. Acá está. Retiremos todo esto de aquí. Qué bien. Qué bien. Ya tenemos algo. Entonces tenemos nuestra manzana de oro. Vamos a poner mientras tanto todo esto. Voy a ordenar todo esto. Voy a quitar tantos. Tantos. Bloques que no me llevan a nada. Y. Vamos a empezar a hacer. Lo de siempre. ¿No? Vamos a poner piedra para hacernos. Para tapar arriba. ¿Dónde puse la piedra? Siento un re lagazo. Un lag terrible. Vamos a llevar también una manzanita de oro. Una. Y nuestra poción. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Aquí. Para que nos escapa el compadre. No se escapa por ahí. Allí sí hay problemas. Hay problemas que este manzana se caiga allí. No sabía. Que allí. Teníamos un hueco. Donde el compadre. Ya está cerrado. Casi se nos complica con ese creeper. Y hubiera explotado el amigo. Venga amigo. Uy. No le dio. No le dio. No le dio. No le dio. Le dio al lado. Es por helar. Bueno. Vamos. Tenemos otra. Vayamos a primera. A ver. Bueno. Sí podemos hacer más presión de habilidad. Porque sí tenemos. Más desamovida. Ya vemos. Y ahora sí. No va a fallar. No va a fallar. No sé si este ícono que está ahí. Me indica. Que sí le hemos dado. La posición de habilidad. Y que se está agotando. No lo sé. Pero. Quiero asegurarme. Quiero asegurarme. Subo. Y se la tiro. Otra vez. Listo. Y tenga. Ya. Muy bien. Ahí estés en nuestro amigo. Allí estés en nuestro amigo. No pasa nada. Por ahí. Imposible que salga. Imposible que salga. Bueno. Nosotros nos iremos. Al nether. A traer. Las cosas que hemos tradiado. Y a ver si es que tradiamos un poquito más. Pero para qué me voy para acá. Porque tengo que ir al nether. Pero por qué te bajaste completo mi. Mi sub. Sí. Muy completo. Esto nos vamos al nether. A traer nuestra. A traer la grava para tener esta tierra. Para el aldeano que lo vamos a. A generar. O a crear. Que sea. El uno librero. Y el otro. Que empiece a sembrar. Empiece a sembrar. Empiece a sembrar. Y un poquito a poco. Que tenga recursos. Y llegue el amor. Y llegue el amor. A ver aquí. Tengo que tener cuidado con estos. Que. Solo es tomar esto e irme. No quiero. Complicarme. Ahí me dejo el oro. No quiero complicarme. Justo estos panos están aquí. Justo ese man está por allí. Ya no me vea. Luego vendré a hacer los negocios con ustedes amigos. Ahorita no. Ahorita estoy de apuro. Que por si acaso me siga. Haga aquí. Listo. Nos volvemos. Porque ya tenemos. Para hacer tierra. Vamos a hacer tierrita. Y hasta eso va. Hasta eso. Vamos a poner todo aquí. En este cofre. Pociones. Oxidiana. Esto que es. Piedra negra. Ladrillo. Arena de almas. Oxidiana. Esa oxidiana. Si nos viene para hacer más. Pero miren. Esto de aquí. Si ha sido un acierto. Miren. Ya creo que podemos hacernos. Vamos a dormir. Ha sido un éxito. Un éxito. Pero voy a tener yo ya. Preparado un poco de. Siempre voy a tener listas. Las pociones. Y ya tengo que hacer mis árboles. ¿No? Mis árboles de. Voy a plantar este. Ay. Qué bestia. Qué lag. Qué lag. Por favor. Solamente para que vean ustedes. Esta hermosura. Y ahí le pongo. Otro. Otro. Simplemente para. Ok. No hemos tumbado eso. Hay muchas cosas. Que hay por hacer todavía. Dejamos esto ahí. Y. Vamos a ver si es que podemos. Hacer una tolva. Primeramente vamos a ver. Cuántos. Tingotes de hierro nos dan. Tres. Solo tres. Bueno. Ya. Los dejamos aquí. Dejamos esos tres tingotes. Tres tingotes. Que se irán poco a poco. Tradeando. Y ya tiramos teniendo. Pero aquí. Lo importante es. Aquí tengo grava. Tengo mucha grava. Y la grava la podemos ver con tierra. ¿De dónde sacaré la tierra? De aquí. De aquí. Y de aquí. Pero tengo miedo de que se caiga. Eso no te caigas. Eso. Mente para acá. Ya listo. No se cayó. Perfecto. Necesito. Un slaps. Slaps. No hay slaps aquí. En este mundo. Podemos hacerlos. Pero aquí tenemos que bajar. Que bien ese aldeano. Y creo que nosotros vamos. Antes de poder reproducirlo. Los vamos a ir sacando más rápido. Desde allí. Uno por uno. Convirtiéndolos. Entonces aquí vamos a poner slaps. Quiero sacar hasta acá. Esta tierra. No haremos luego. Simplemente vamos a empezar. Con este parcito. Vamos a empezar con este parcito. Y. A mí me parece que necesitamos. Hacer una saba. Y una pala. No tengo madera aquí. Tengo un hacha. La madera está al alcance de la mano. La madera está al alcance de la mano. Ya está ahí. Listo. Y. Creo que es hora de tumbar ese arbolito. Vamos a ver si cae alguna manzana. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a. Mientras que me queda aquí. Veamos que nos das. Arbolito lindo. Y vamos a sembrar rápidamente tu. Otro brote. Estos son los que más manzanas dan. Por si no lo sabían amigos. Y Higgins. Ya voy 18 minutos. De gameplay. Perfecto. Guardemos lo que no necesitamos. ¿Qué queríamos? Ahí tenemos otro brotecito. Queríamos hacer palas y asadas. ¿No es cierto? George. Ya nos vamos a hacer dos asadas. Y. Una. Y dos palas. Listo. Entonces ya convertimos. Tenemos aquí tierra. Y esto simplemente es así de sencillo. Plank. Trink. A ver. Que la que tengo. Por Dios. Y vamos a crear cuatro. Con esta grava. Cuatro. Ya. Infinita. Infinita tierra. La pongo aquí. 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 Y le doy con las hadas. Tiene otro color. ¿No? Hay un. Un patrón de colores que es. Diferente. Yo tengo. Mira. Cuatro. Estos cuatro. Se multiplican al doble. Ya tengo ocho. Que puedo ir poniendo aquí. Y vuelvo con las hadas. Les pego. Y luego me los llevo. Este es tierra. Ahora ya. Problemas con la tierra. Ya no tendremos. Porque ya tenemos. Tierra. Excepto este que es. Tierra estéril. Me dice. Y le damos con las hadas. Y ya no es tierra estéril. Esto tenemos. Ocho. Te lo abrocho. Te lo abrocho. Y. Estos ocho. Van a ser. Dieciséis. Aquí voy a guardar. Todo eso. Y luego. Terminé de hacer. Tierra en todo. Todo esto. Que sea necesario. Pero lo importante. Era que me llevar. Llevarme. Que. Quiero hacer libros. Para eso quiero hacer papel. Necesito. Hacer una granja. Pero ya. De. Papel. Para traviar. Con nuestro amigo. Para tener una librería. Pero no sé si tengo libros. Aquí. ¿Cuántos libros tengo? Tengo apenas uno. Necesito. Necesito. Pero entonces. Robo este. Este que no. Lo vamos a poner por aquí. Necesito. Vamos a ver cómo va. Si ya se convirtió en. En aldeano. Para la noche lo llevamos. En la noche lo llevamos a dormir. Al lado de su pelada. Espera una pelada ahí. Ya está. Ya estás amigo. Ya de noche te llevo. Listo. Ahí tenemos otro. Ya tenemos nuestra primera pareja. Perfecto. Perfecto. Entonces yo voy a terminar. De convertir. En. En. Tierra. Voy a hacer más tierra. Y la voy a llevar por allá. Me di semejante. Terminar. Y la voy a llevar por allá. Con el tiempo que queda. Para hacer este video. Voy a hacer una plataforma. Porque. Necesito hacer un terreno. Para. Que. Este. Para que este aldeano. Para que este aldeano. Empiece a. A sembrar. Entonces me voy a llevar ya. Toda esta tierra. No todavía. ¿Por qué no? Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía. Estamos en minuto 23. No vamos a cerrar el video todavía. Está bien. Qué lindo. Para el siguiente video. Vamos a empezar la granja de aldeanos. Ya tengo a los dos. Yo voy a llevar. Porque. Voy a llevar a la aldeana. Tal como lo vieron en el video. Que a empujones. Medio difícil de. De llevar. De manejar. No sé por qué. Tengo la camita. Tengo la camita. Esta. Esta transfercita. Para. Hacer el. Colorante. A ver. Ya tenemos tierra. Y. Vamos a seguir. Convirtiendo estos 16 bloques. 16 y 16. Hijo. ¿Cuántos son? Tic toc. Tic toc. 32 bloques. Tic toc. Vamos a hacer estos 32 bloques. Una maravilla. Una maravilla. Y vamos a conseguir. Está más fácil. Conseguir los aldeanos. Hasta que crezcan. Hasta darles. Al comida. Recién. Tengo un par. Una zanahoria. Porque tengo que. Todo eso. Sembrar. Hacer la granja de eso. Hasta que se empiecen a hacer hijos. Por ellos mismos. Yo pienso que voy a conseguir los aldeanos. De. De la trampa de mod. La radio. Pienso ¿no? Pienso que exista. Salta. ¿Por qué no fue saltar? Ah caray. Está más bueno o menos. Ya se refiere. Necesitamos poner aquí uno. A ver si. Ya se ha venido. Se ha venido. Siguiendo. ¿Qué eres policía? ¿Qué me viene siguiendo? ¿Qué eres policía? Avísame. Si alguien tiene. Boleta de captura. Ese. Tío. Son visitados. Tengo que también. ¿Qué necesito yo? Necesito tralear. Necesito hacer mi granja. Para tener este. Golems. Y. Y. Tener este. Hierro. Quería tener mi primera. No me alcanzó. Necesito tralear más personal. Para tener este. Una tolva. Que me permita quemar. Todas esas espadas que tengo. Tengo muchas espadas. Allí. Ay Dios mío. Ahí se hizo mal. Pero bueno. No. Esto quedó. Esto sobró. ¿A dónde? Dos de tierra. Vamos a dejar por aquí. Y mira. Tenemos 60. 60. Que vamos a extender. Estos 60 por aquí. 60 bloques de tierra. Mira. Conseguimos 60 bloques de tierra. Partiendo de dos. Entonces aquí ya podemos tener una plataforma Mahoma. Para. Mira. Esta plataforma. La que la vamos a llevar. Para que nuestros panas. Para que la granja de. De. La granja. Para que estos. Estos amigos. Empiecen a sembrar. El uno va a ser granjero. El otro va a ser librero. Hasta eso ya van a crecer estos amigos. Supongo. Que necesitaría muchos. Para crear nuestra. Escucho que caminan por aquí. A ver. Ese pana que está por allá. Que. Que. Que bien. Que. Me gustó. Esa. O sea. La trampa esa que hicimos. Que no quería hacerla. Quería hacerla más complicada. Y tal. Y tal. Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Muy. 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 Muy bien. Está funcionando. Está funcionando. De maravilla. Nos ha dado. Dos aldeanos. Nos ha dado. Las flechas. Para poder matar. Tigrins. Que no teníamos. Las flechas. Nos ha. Nos ha dado. Muchas cosas. O sea. La. La principal. Cosa que debemos hacer. Es esa. Moc Tramp. Es lo principal. Que se debe hacer. Lo primero. Hay otro que se cura. Y así. Con dos pisos. El un piso. Para matarlos. Y el otro piso. Para subir a tapar. Y matar a los otros. Como quemen los animales. Ya no veo las abejas. Por allá. Serán que están en su casa. Bien. Nos llevamos la tierra. Perfecto. Ah. Y la trampa de piglins. Es una genialidad. Pues. Te llenas de mucha. No muerto muchas veces. Si no tuviera. Cuanta. Experiencia. Tuviera muchísima experiencia. No hubiera muerto tantas veces. Es. Yo no soy tan. Oh. Tan pronto. Como ustedes. Mi hijo. Mira. Esta aquí. Es tierra. Que. Fértil. Que hay que. Convertirla Pues aquí ya tenemos Nuestra buena tierra Para hacer nuestro bosque de manzanas Porque hay que seguirlos Hay que ponerlos en una situación Tal que siempre los vamos a exponer Mira, 60 bloques Wow, 60 bloques 60 bloques, imagínate lo que es Bien, no voy a construir nada Voy a dejar la tierra aquí Simplemente lo voy a ir a trasladar Pero eso lo voy a hacer en el siguiente video En la anterior video no me pude despedir Porque se me llenó la memoria de videos Entonces no lo pude hacer Entonces un abrazo hijo, te quiero, te quiero, te quiero bastante Y sigue bien en los próximos videos Chao Chau 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 Chau